¡Bienvenido a los premios de Airyus 8 2017! En esta gala que se accedería, la única gala que se accedería de unos premios, ¡Premiaremos a los mejores vídeos de Airyus 8 y a sus mejores artistas que han participado y han ayudado a Airyus 8! ¡Esperamos que este que hay de gala! ¡Hasta ahora! Bueno, vamos a grabar a los nominados, a los premios Airyus 8 2017. Vamos a ver, ahí vemos que viene José Carlos. Está nominado al premio a mejor actor Airyus 8. Bueno, buenos días José Carlos. Buenos días. Está emocionado por ganar, por posiblemente ganar los premios 8? Sí, sí. La verdad es que la paciencia que he tenido, el vídeo ese del fantasma me tuvo a mí... Bueno, hasta la gente de aquí nos ayudaba por el viento, que si se caía algo por el interior, que si una piecita... Estoy emocionado, hasta que me caí hasta el ojo y todo. Pero que sí, sí, los guionistas tenían una paciencia conmigo y la verdad es que yo con ellos también, era una cosa mutua. La verdad es que... Hasta que... Eso nunca me se olvida. Hasta que... Venga al Sainer, hasta ahí me acordaré. La verdad es que... La verdad es que... Fue muy... Inovible. Gracias a... A... Al equipo, gracias a... A mi madre, por... Por la paciencia. Gracias al... Al Tartán que nos soportó un partido ahí. Bueno... Tengo que agradecer a todo el mundo. Sí... Sí... Las increíbles declaraciones de José Carlos López Espinosa, nominado a los premios Darius 8 en 2017. Incaíbe. Hola. Eh... Al parecer, Darío ha desaparecido y el siguiente entrevistado va a ser Darius 8. Así que tenemos que hacer una entrevista yo, porque ha desaparecido Darío. Y bueno, aquí estamos con Darius 8, el que está detrás del canal. Hola, Darius. ¿Qué te parece haber sido nominado a los premios en tu canal? ¿Para pensar qué te parece que hayan premios en tu canal y que los ganes tú? ¿Vale? Porque es un poco extraño. Esto puede causar crítica, puede expresar a la gente que está estamañado. ¿Qué opinas? Hola, Anselmos, Canelos y Cuerpos Torcos. Eh... Estoy orgulloso de estar aquí. Unos premios que me los voy a autodar yo mismo, pero soy increíbles, ¿vale? Son unos premios que... DiCaprio querría tener uno, pero no los tiene porque nunca será Darius 8 y yo siempre voy a ganar estos premios. Qué curioso que hay muchas nominaciones a mis vídeos. Casi que 45 no me van a ganar mucho. Y yo voy a ganar todo, casi todo. Me lo llevo todo para mí. Y el micrófono está al revés. Pero da igual. Porque somos todos cuerpos torcos y vamos a hacer los mejores premios de Darius 8. Porque ningún canal de Youtube hace esto. No hay premios WoodyRex, no hay premios Vegetta, solo hay premios Darius 8. Que se hacen de día, que es muy raro esto. Pero es que mi jefe, o sea, yo mismo me lo he puesto yo mismo. O sea que... Voy a ganar seguro. Declaraciones increíbles de Darius 8. Continuamos. Bueno, seguimos con las entrevistas a los nominados, a los premios Darius 8. Ahora nos toca a el 45. Cómo no, nos toca ya el 45. Acércate cámara. Qué tal, buenos días 45. Cómo es que usted no va vestido bien? Porque está tan mal vestido. Yo soy comunista. Entonces, los comunistas como por ley, somos pobres porque lo dice en el manifiesto comunista. Pues entonces, no puedo ir con ropa de gala porque eso vale dinero. Entonces pues, me he vestido así. Para la gala. En que vive cada una de las opciones de un 45 loco. Que tiene pajarita. Menos nos ha blindado con su carisma en que vive como una pajarita. Y es de paja porque no tenemos dinero para tener la suficiente para tener una pajarita. Así que, bueno, es de paja. Pero está bien la pajarita. Pero usted viene como el Luis 16. O como el Luis 16. A ver, yo vengo como el 45. Porque yo tengo bastante representación en varios canales. Pero bueno. Hoy vengo como el 45. Bueno, ya veremos a ver si gana este personaje. Este fue uno de los ocho tan incaídos. Y lo veremos dentro de muy poquito, señores. Vamos, venga. Bienvenidos a los premios de Erius 8. Los únicos premios que se hacen de día. La única gala que se hace de día. Empezamos con la primera nominación. Premio a mejor vídeo tonto. El globo. Ese vídeo no vemos un globo sin ningún sentido. Empezar el pollo. Un vídeo hecho por el 45. Muy increíble. Está aquí hoy sus tutoriales. Como marcarse al partner. Y... Una serie increíble de Faichun. Que es como hacer tutoriales. Que marcó mucho. Y que está nominado en tercera posición. El gagalor es... El globo. A vídeo más tonto. El premio a vídeo de humor. El premio a vídeo de humor. Sin duda. Están nominados. Gentleman Fantasma. Por su increíble dedicación. Para hacer una cosa increíble. Mente rara. La vieja Visillo. Por hacer una ventana increíble. Y vídeo de fantasma de Erius 8. Comentar que costó mucho hacer Gentleman y la vieja Visillo. Costó bastante. Y costó mucho encontrar el lugar para hacer el vídeo de la vieja Visillo. El ganador es... Gentleman Fantasma. Sin duda. Es el ganador. El siguiente premio es... El premio al vídeo más interesante. Lo que realmente es un premio... Al documental. A un... Vídeos que han marcado. Que son documentales. Que son interesantes de ver. Los nominados son... Inqueibes. Construcciones en miniatura. Cursa popular Vila-Samboy. Edición 30. Una... Una combinación... De una trilogía Inqueibes. Y una semana de entreno con Erius 8. Costó mucho. Hacer... La Cursa Vila-Samboy. Y... Fue bastante interesante. Ver una semana de entreno de Erius 8. En el tercer nominado. También costó mucho hacer Ginlandia. Llevamos en la sanación de Ginlandia. Y es una cosa que... Nos gusta mucho ver cada día. Cómo continuo a construir eso. Y cómo seguimos construyendo. Para hacerlo mejor. Entonces el ganador es... De este Inqueibes premio. Inqueibes construcciones en miniatura. Sin duda... Ginlandia. Lo más interesante de mi canal. Por el canal de Erius 8. Es sin duda... Ver Ginlandia. Cómo crece y cómo se construye. Es increíble. Es impresionante. Inqueibes. Vamos al premio a mejor gameplay. Este es un premio que ha costado bastante hacer. Es complicado. Sin duda. Los nominados son... A taparos por el lag. Episodio 8. De Erius 8. Una serie increíble. Cuando teníamos aún la magia en nuestras manos. Fallout 3. Episodio 8. Adiós a la 101. Un vídeo increíble. Combinación de una serie. Impresionante. De 45. Como no. Y Cerdopolis 1. Y Cerdopolis 1. Empezando algo nuevo. Un Faichun. Que cuando aún tenía la magia. Hacía cosas increíbles. Y cosas muy épicas. Cosas que... Te hacían levantarte cada mañana. Para ver el vídeo de Faichun. Es increíble. Comentar que es increíble el capítulo 7. De Erius 8. De Erius 8. De Erius 8. O Rioleth. Un vídeo increíble. Donde vemos a José Carlos. Hablando. ¿Vale? Y es muy épico eso. Y también. Dicí toda serie. Faló. Lo increíble que fue. Y Cerdopolis. Una serie que se cortó por el segundo capítulo. Pero también fue más increíble. Dicí también. La garantía de Zapache. No me estáis. No me estáis. No me estáis. Pero... No me estáis. Esto es hacer un vídeo también queide. Jugando al LoL. El único vídeo que tengo que jugar al LoL. Realmente. Gracias. Y bueno. Sin duda. Sin duda. El ganador. De premio a mejor gameplay. Ataparos por el lag. Capítulo 8. De Erius 8. Es el mejor. Ataparos por el lag. La mejor serie. El premio... Bueno. Parece que el Creeper se ha desmayado. Eh... El premio... Eh... El premio a mejor vídeo. Eh... Eh... El premio a mejor vídeo. Los nominaos sin duda. Son... De Erius 8. Mark 1. Donde vimos... Una cosa que poca gente ha hecho. Un traje de Ironman construido. Caseramente. Titanic. 1912. 2012. Un vídeo de combinación. De 10 años. O mejor dicho. 100 años. Un cerito más. De Titanic. Un vídeo que quedó muy bien. En la Musara. Un lugar abandonado. Muy bueno también. Y especial 50 subs. Y especial navidad. Eh... Es increíble. Porque... Llegamos a 50 subs. Y ahora somos 62. En este momento que se hace en el vídeo. Pero que... Eh... Con una combinación mundial. Eh... Comentar que los vídeos como la Sombra de Terror son bastante buenos. Y son... Eh... El Apolo. El cohete de agua. Los cohete de cartón. Son series que está costando mucho hacer. Aún sigue en mente hacerse. Hay que hacerlas. Pero... No hay tiempo en el momento. En el momento no hay mucho tiempo. Eh... El ganador. A mejor vídeo. De Darius 8. Sin duda. Es Darius 8 Mark 1 T8. Que sin duda. En el vídeo donde se ve. La combinación de un trabajo. Impresionante. Construye un Iron Man para ti. Eso ya no me quito. Eso ya de volar. El premio a mejor película. Bien. No va a decir nada más sobre esto. Es increíble. Es impresionante. El premio a mejor película. Los nominados son. Sin duda. El pollo y la última botella. Una película que costó mucho hacer. Y fue increíble. Ver como podíamos animar a un pollo de plástico. Aunque no tuviera alma. ¿No? La curiosidad. Que representa todas las películas que hice. Que no están grabadas. Y que no están en ninguna parte. De las hormigas. Y como las hormigas. También tienen derecho. A descubrir que están en un planeta mucho más grande. Y en un universo mucho más impotente. Más increíble. Los Trapolíticos. Y la amenaza de Bankia. La película completa. Una película que espera una secuela. Que no sé cuándo va a poder hacer. Porque... Eso es lo que me dice Darius 8. No sabe cuándo va a poder hacerlo. Porque no hay mucha... No hay mucha... La verdad. Comentar. Que costó mucho hacer. Lo que costó hacer. Y tuvo bastante éxito también. Comentó también que la... La... Eh... Es para el pollo y la unti a botella. Increíble. Y ahora... Quien va a recoger el premio. No puede ser otra persona más que... El pollo de plástico. Ya que no va a ganar nada. Pues... Venga. Vamos a ver como... Se comporta el pollo de plástico. Está lento un poco. Bueno. Ahora ya viene... El pollo. Se aproxima al pollo. El pollo. Muchas gracias. Y bueno... Increíble lo que estoy diciendo. Bueno. Coge el premio Darius 8 y se va. Increíble. Impresionante. Parece que se ha caído. Un saludo. Un saludo. Seguimos con la próxima nominación. Los nominados para mejor vídeo extranjero. Sin duda es... El corto de terror. El ángel de la muerte. Los políticos 3. Y con muertaje de policías. Hay que decir que hay muchas películas. En la era dorada. O de oro. De 45 cuando hizo muchas películas sin caídas. Que también tienen que estar... Mencionadas en este vídeo. Porque fueron grandes películas. El ganador al vídeo a mejor... Vídeo extranjero. No incluyendo Darius 8. Es... El corto de terror. El ángel de la muerte. Premio... A mejor canal extranjero. Las nominaciones son... Dorton López. Gamelotero 45. Estos dos... En el fondo es a 45 de toda la vida. Y Black Fight Chun. Por Cerdópolis. Comentar grandes canales como Gamma Saiya Studios. Que por desgracia... Que en paz descanse. Que ya no está. Y Luis17. Y Oriol. Y David Depe. Grandes canales que... Se han ido. O que ya no hacen... Vídeos. Porque por desgracia como Fly Chun. No tienen tiempo y... Luis17 sigue haciendo vídeos. Está haciendo... Sigue haciendo vídeos. Pero... Lástima... Que Gamma Saiya Studios. No sé. Si no... Habéis ganado... El clip se ha caído. Eh... Vamos a continuar. Y ahora... Recuperar el premio... Eh... El 45. Pues ya ha ganado... El premio... A... Mejor canal extranjero. Bueno... Estamos en la casa... Del 45. Y parece que... Le han gustado tan poco... Los premios de Luis8... Que se ha olvidado... Su premio. Por lo que... Personalmente... Voy a ir... Al premio... Al 45. Vamos. Bueno... Estoy en la casa del 45. Al 45... No le han gustado... Los premios de Luis8. Por lo que... Se ha ido a su casa... Y pasa completamente de todo. Por lo que... He tenido que venir a su casa... Para procedir al procedimiento... De darle el premio... A mejor canal extranjero. 45. Toma. Te doy el premio... A mejor canal extranjero. Gracias. ¿Algunas palabras? Yo quería huir de la gala... Pero es que no me dejan tranquilo... He tenido que venir a mi casa... Y me persigue hasta mi casa... Esto es una vergüenza... La verdad. Una vergüenza. ¿Volverás a la gala? Pues ya... Volverás a la gala... Pues ya... Pues si... Esto es una vergüenza... Es verdad. Bueno... Pues volvemos a Plató... Volvemos a la gala... Vamos. Bueno... Hola... Soy el 45... Y bueno... Parece que... Darío ha tenido un imprevisto... Así que ahora tendré que venir Derius 8... A recoger el premio... Y se lo entregaré yo... Ya que... Darío ha desaparecido... Y bueno... Aquí tenemos el premio... Premio al mejor director... Y Derius 8 ya llega... Aquí tenemos a Derius 8... Hola Derius... Gracias por el premio... Muchas gracias... Tengo... Tengo... Tengo unas palabras para la gente... Por favor... Aguéntame el micón 45... No puedo... Hablar al mismo tiempo... Dios mío... Se me cae el premio... Que es de oro macizo... Por favor... Y Caprio... Me tendría envidia... Eh... Vamos a continuar... Con el premio... Estoy... Lo único que quiero decir... Es que estoy... Muy contento... Y agradezco a otras personas... Que me han ayudado... Como 45... Como la Espinosa... También debería decir... Gracias a mis suscriptores... Que ya somos 72... Cada vez me siento... Con más responsabilidad... En los vídeos que hago... No sólo por mi responsabilidad... De que sean buenos los vídeos... Sino la responsabilidad... De que como... Con que a menos... A una persona... Le guste... Lo que yo hago... Continuar haciendo vídeos... Lo siento... Estoy emocionado... Estoy llorando... Yo siento que... Mientras me... A mí me gusta hacer vídeos... Y le guste... Por lo menos a la persona... Siempre seguiré haciendo vídeos... Contento... Con que sólo le sirva... A una persona... Lo que yo hago... Estoy contento... Muchas gracias a todos... Y espero hacer más películas... Que sean completamente especiales... Y diferentes... Con el... Como el canal... El canal... Hay que recordar... A todos los que estamos aquí... El canal nació... Para hacer cosas... Que nadie... Hace... Como esta gala... Que se hace... De día... Y en una pista de retismo... Esto sólo lo hace... Darius 8... Esto es especial... El canal de Youtube... Siempre seguirá... Mientras que tenga tiempo... Y muchas gracias... Por este premio... ¿Dónde está el premio? Gracias... Ahora igual... Muchas gracias por el premio... Siento un gran agradecimiento... A la Academia... De Artes... De la Ciencia... De... De Erius 8... Y... Gracias por darme... Un premio de Erius 8... Muchas gracias... Gracias a todos... Gracias por el premio... El mejor premio... Atención... Señores... Lo que todo el mundo... Estaba esperando... En estos premios... De Erius 8... El premio... A mejor autor... Los nominados son... José Carlos López Espinosa... El pollo era el plástico... Que aunque sea el plástico... Bueno... Está por aquí... Y Yusel López Sela... Solo 45... Comentar... Que... José Carlos lo hizo muy bien... Y... La verdad es que hizo cosas increíbles... En esas grandes películas... Gracias por ayudarme... Y... Eh... Gracias a 45... Bueno... Por ayudarme a hacer grandes películas... Que... También hice muy bien el actor... El premio a mejor actor... De premio Erius 8... No 1017... Es... Uy... Lo siento... Es sin duda... Para José Carlos López Espinosa... Sin duda... Ha ganado él... Gracias... Muchas gracias a José Carlos... Dentro de poco... Vendrá José Carlos... En breves momentos... Se aproximará... José Carlos López Espinosa... El ganador... Al mejor actor... Por favor José Carlos... Aposímese al estrado... En paralelas... Los Hora... por favor Simee... El cover de vídeo e slowdown... El ganador... José Carlos... En español... Tiene algunas palabras... Como ganadorger... Mejor actor... El rez거inio Erius 8... Nominia y Zeta... Sí... Gracias a mi mamá... A mi papá... A mi hermanito... Y... Bueno... Pues... A todo el mundo que me rodea... esta estrella que está aquí al lado, la paciencia que he tenido y, bueno, pues es un momento muy histórico para mí. No lo olvidaré jamás en la vida. Es la película que me ha impactado más en el tema de la fantasma, la paciencia, y sobre paciencia, y más paciencia. Yo creo que hasta la invento yo. Muchas gracias. Increíble de ganaciones de mejor actor para este año, premio 18, primera edición. Bueno, sin creíble. Por desgracia, los premios 18 están a punto de acabar ya. Anker45 quería poner a su nuevo canal, el Luis 17, como ganador a algún premio. Pero eso haremos en los premios, en la Gala Golfa, esta es la gala... no, en la Gala Oficial, en la Gala Golfa, que haremos dentro de poco. Haremos un mini premio tonto para el 45 porque esté contentito y ya está. ¿Vale? Hasta la próxima edición. Ahora seguiremos con las entrevistas, con mi entrevistador que es igual que yo, y seguiremos hasta la próxima edición que, como ya sabemos, los premios 18 siempre se hacen en lugares especiales. Este año ha sido la actriz de magnetismo, el próximo año será en un lugar abandonado, en alguna fábrica. Hasta la próxima edición y vamos a hacer las entrevistas, a ver cómo está emocionado José Carlos. Estamos aquí con el 45. Nos quiere invitar con una actuación increíble porque dice que los premios 18 son una patraña, ¿vale? Que quiere hacer... A ver, señor... El onceavo premio, el premio maldito, el premio que no sirve para nada, el de... Pues no lo hacemos ya. De 18 es que ya... A ver, estos son los premios de 18 Gala Golfa, lo más tonto posible. Premios a mejores especiales tontos que no cuentan, no sé grado. La independencia de Cataluña, documental completo al catalán y español resumido es un millo que ha ganado, ¿vale? El canguro, ves... Voy a ganar con los demás, espera, ganar con los demás... En segunda posición, ¿no? A ver, en segunda posición tenemos al canguro, ves humano, la leyenda. Y en tercera posición tenemos a alguien vivo grabando en cámara real 100% en el hotel este, Inkeyver Subido. Ese vídeo es muy bueno. Es un vídeo de Gamas Air Studios, cuando tiene un canal Inkeyver que casi llega a 100. Y bueno, a menos ha llegado a 82, que no está nada mal llegar a 52 suscriptores. Eh, en alguna opinión, ha ganado... Al menos ha ganado ya algo, tío. Aunque sea el premio a golfo, pero ha ganado el premio a golfo a... A ver, que cae de premio. No hay premio porque es un premio a golfo. Para que 45 gane y esté contento. ¿Está contento? Es un... Pasado por el canal de YouTube Luis17, lo pone por aquí. Es un canal de YouTube increíble. Por favor, la pajarita esa, no la pongas mal. Aún estamos emocionados por los premios de Aries 8, en este post premio Aries 8. Y vamos a despedirnos de José Carlos, que ha ganado el premio a mejor actor en Aries 8. Muy contento. Muy contento, eh. Yo no sé si... hasta se emociona el Creeper porque se parte del culo que íbamos a partir del culo, eh. Uy, se ha roto el Creeper. No tiene palabras para decirlo. Se parte de risa. Es que... Es emocionante. Es una situación que nunca... Pero bueno, le he ganado al DiCaprio, que es lo que me interesa y... Y bueno... Yo estoy lleno de orgullo, de situación y así como lo digo. Este día hay mucha ilusión estar nominado en los próximos premios, en la próxima edición. Ya me da igual, yo ya tengo esto, pues ya lo que me echen ya... Ya te da igual, ¿no? Y si yo una vez que le gane al DiCaprio, a mí ya... Vale, perfecto. Bueno, los penímenes, José Carlos, son actores increíbles. O sea... Para hacer el fantasma y para hacer muchas cosas más. Es muy maleable a la hora de actuar. Y eso en un artista es... cuesta mucho. Bueno, vamos a entrevistar a otras personas. Muchos artistas que van a pasar por aquí por la forma roja. Por la forma roja del deporte y también de los vídeos. Vamos a continuar. Seguimos emocionados con los premios iOS 8, recién acabados. Y estamos aquí con el 45, que ha ganado el premio a Mejor, eh... Eh... Canal extranjero. ¿Estás emocionado? Pues no. Porque estos premios han estado amañados. Amañadísimos. ¿Vale? Ah, no. Todo de Erius 8. Esto es indignante. Esto está amañado. Ahí lo dejo. O sea... Tengo que presentar una queja a la hoja de reclamaciones. Quiero una compensación. Porque esto está amañadísimo. Se necesita una compensación. Bueno, yo creo que los premios de Erius 8 son premios de Erius 8. A Erius 8 y a tus amigos. No, 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 no. Aquí... Muy demasiada representación de Erius 8. Esto está amañado, eh. Yo ahí lo dejo. Eh... ¿Y por qué llevaba usted una buena? Si no es director. Pues... Porque... Me lo han obligado aquí desde producción. Me han dicho que... Que iba ya muy cutre. Del look comunista este. Y yo no. Que tenía que ponerme algo ya más sofisticado. Más capitalista. Si no, no había manera. Y como los franceses y eso. Pues me han dicho. Venga, ponte esto y ya está. La pregunta que mucha gente tiene. Sobre... Sobre... Tu canal. Y las películas que hiciste. Es en la era de oro que tuviste. Con esas 5 que hay 4 películas. ¿Volverá otra vez esa era de oro? Pues no lo creo. Porque ahora estamos con lo 17. Es muy complicado. Pero sí que tengo que decir que... Volverá a haber películas. Eso sí. Como en la independencia de Cataluña. Pero... Ya está. Con mucho de eso. Pero... ¿Crees que estarás en la próxima edición? Pues... Cuando eres 8 como director. Seguro que no. Porque... Me tiene ya fichado. Obviamente. Luis 17 no le gusta. Me tiene fichado, eh. Yo ya lo dejo. Bueno. Dejamos aquí 45. Ya se puede que usted ir a casa. Como no quiera. Si no le ha gustado esta gala. Pues lo siento mucho. Pero volverá... Quiero más premios. Quiero ganar premios. La próxima gala. Por favor. Usted ha ganado los premios de golfos. Usted ha ganado ya mucho. Señor. Bueno... Eh... Hasta la próxima edición. Vamos a entrevistar a un crítico que ha venido hoy. De Nueva York. Es un crítico muy bueno. Se llama señor Servilleta. Y espero que no se añade mal más. Vamos allá. Venga. Vamos. Hola, buenas. Eh... Darío ha vuelto a fallar. Así que vuelvo a estar dirigiendo la entrevista. Aquí tenemos a un crítico que va a criticar los premios. Es el crítico Servilleta. Que tiene que decir señor. Los premios de 18 no han gustado nada. O sea, está todo amañado. Esto está muy mal hecho, eh. ¿No? La próxima edición. Tranquilo. En un lugar abandonado. Me parece vergonzoso. Que el gran basal de Asturias no haya ganado. Me da igual. Pero no ha ganado. Es que... Es que vegonzoso. Estos premios de 18 están amañados. Esta caza no funciona bien. Mmm... Hostia. Espera. Y por qué no ha ganado yo, eh. Yo he hecho películas increíbles. ¿Y por qué no ha ganado yo? Porque, bueno. Porque como no soy de 18 y no soy amigo de 18. Entonces no... No vale, ¿no? Pues no puede ser. No me han gustado estos premios de 18. No me han gustado... Nada. Yo se lo quiero. Pero la próxima edición se haga un lugar abandonado. Como tiene que ser. Tal y como me prometió. Eh... Espero que 45 ganes todos los premios, oye. Pero el 18 no se merece nada, oye. Mucho JP y Rojo. Mucho Tonte Iga. Y luego Movie Rex. Y luego Vegetta. Y bueno. Y... Aquí tenemos a un buen crítico que ha criticado muy bien la entrevista. Bueno, la entrevista en los premios en sí. Y nada. Parece que... Ay, 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 ay. Que se ha ido corriendo el crítico. Lo ha ido corriendo, bueno. Increíble. Ah, pues parece que ha dejado aquí sus cosas. Y bueno. Buscamos con las capas del Cristo. ¡Pero! ¡Un momento! ¡Oye, señores! Que está bastante... Ha venido un crítico aquí a criticar las cosas. Que... 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 O sea, a ver. Eh... Tengo un hater entonces. Que... Que te abogas tú. Bueno, vamos a ver. Me he liado con el cable. O Consumer. Me voy a Matrix. Vamos. Venga. Vamos a despedirnos de los premios de E18. Venga, vamos. Increíble. 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 El señor servilleta muerto. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Solo quiero decir. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Ha sido una premia de E18 increíbles. Espero que en la próxima edición estéis. Y espero que haya más gente siguiendo este increíble canal. Donde siempre haremos lo que nunca nadie hace. Solo quiero decir. Feliz Darius 8. Feliz Darius 8. Hasta el próximo año. Hasta la próxima edición. O sea, tenemos un gran angular. Te daremos a un gran angular. Me da unaosa temprana. Por favor. Deimen. Te daremos. Te la laosa temprana. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Está tan Riverside. Polymería está muy bueno. Yo no te la laosa. No te la laosa. Ella está muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese ser no tiene conciencia, solo hambre.